¿Cuál fue la decisión más importante que he tomado en mi vida laboral? Haber estudiado un posgrado fue la decisión más importante que he tomado en mi vida laboral. Me brindó una ventaja competitiva. Esto me abrió puertas en mi trabajo para poder aspirar a un mejor puesto y por ende a un mejor salario. Mi pasión por el estudio y la investigación me motivaron a estudiar un doctorado. A menudo los programas de posgrado se centran en la investigación, el desarrollo de nuevas ideas, tecnologías y teorías. Porque me especialicé y profundicé más en cuestiones relacionadas con mi trabajo, me ha ayudado mucho a seguir creciendo dentro del ambiente laboral. El aprender y ampliar mis horizontes intelectuales ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora. La Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara, es una institución con más de 60 años de experiencia educativa. Nuestra misión es formar líderes con espíritu de servicio y comprometidos con el bien común. A través de valores como la solidaridad, el respeto, la justicia, la honestidad, la responsabilidad y el compromiso. Mi doctorado me ha permitido mantenerme a la vanguardia en mi campo laboral y adaptarme a los cambios en la industria. Obtener un título de posgrado en una institución respetada y con la trayectoria en educación que tiene la UNIVA, aumenta tu prestigio y tu credibilidad. Los programas de posgrado desafían a los estudiantes a pensar de manera más crítica y esto les permite un mejor desarrollo profesional. Los servicios que brinda la universidad complementan tu educación. Sus instalaciones y equipamientos de primer nivel la mantienen a la vanguardia de las mejores instituciones. La UNIVA te brindará una educación de vanguardia mediante la actualización constante de sus programas. En ellos aprenderás de los mejores en su campo y obtendrás una perspectiva fresca sobre los desafíos del mundo real trabajando en colaboración con equipos multidisciplinarios. Además de que sus programas están en constante revisión y acreditación por organismos y federaciones que avalan su calidad y excelencia académica. Es así como en la búsqueda del bien común. En la UNIVA contamos con diferentes programas de posgrado en maestrías y doctorados. Las ventajas que tengo son los horarios que hay entre semana y sabatino, la duración de los programas que son entre 6 y 7 cuatrimestres. A mí me atrajo la UNIVA por sus programas académicos acreditados. Están certificados por instituciones como Finpes, Anuyes. Tiene profesores de experiencia. En la UNIVA, bueno, las ventajas que me gustaron fueron las becas y las ayudas financieras. Esto permite despreocuparte un poco por el tema de las colegiaturas. Su ubicación que está dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y varias vías de acceso. Otro tema es los servicios que la UNIVA ofrece, el gimnasio, la biblioteca y también la convivencia entre estudiantes, entre compañeros. La UNIVA es líder en valores humanos y su sistema educativo te ayuda a terminar tu posgrado de manera óptima. Además, cuenta con convenios de intercambio con más de 100 universidades en Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y América Latina. Su modelo curricular integrado basado en competencias integrales te permitirá establecer relaciones con la realidad laboral, social, tecnológica, científica y personal. Nuestros posgrados son la clave para desbloquear un futuro lleno de éxito y realización. No esperes más y crece como tú quieres para transformar tu futuro. Inscríbete en nuestros posgrados de excelencia en la UNIVA y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de actualización para nuestra comunidad alumni. Para nosotros es un gusto tenerlos nuevamente como cada mes y en nombre de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara y su directora, la doctora Yadira Robles-Irazoqui, les damos la más cordial bienvenida a esta, que sin duda será una gran charla porque tenemos a una gran egresada. La doctora Rosa Chávez, quien además de ser egresada en la licenciatura en psicología, también tiene la aprendizaje a la labor social. Entonces, imagínense que haya sido ya reconocida por su propia universidad la trayectoria que ella tiene. Entonces, pues demos la bienvenida. Vamos a hablar un poquito acerca de ella, acerca de su trayectoria. La doctora Rosa Chávez es psicóloga clínica, tiene un doctorado en homeopatía, terapeuta familiar, es directora y activista social. El común denominador de su vida ha sido el elio a grupos vulnerables, la superación personal, el cuidado de la salud, la orientación a las relaciones familiares. Además, promueve el concepto de servicio social con una perspectiva de transformación en la mente de las personas, con el objetivo de lograr una sociedad más justa, equitativa y humana. La doctora ha escrito diversos libros, ha estado en diversos foros, su currículum es enorme y además la podemos oír junto con otra de nuestras egresadas, Lorena Saavedra, en la estación Amor 93.1 de FM, con algunas participaciones profesionales. Entonces, de verdad que yo no quiero robar más un tiempo leyendo toda la trayectoria porque ustedes lo van a comprobar ahorita que empecemos a hablar sobre este tema que es sumamente interesante y sumamente útil para todos nosotros. Así es que, sin más, les cedo el uso de la palabra a la doctora Rosa Chávez. Gracias, bienvenida a su alma mater, bienvenida a su universidad y adelante. Recuerden, por favor, que al finalizar la sesión les vamos a poner una liga para que puedan llenar sus datos y con eso les vamos a hacer llegar la constancia de participación. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir poniendo en el cuadrito de preguntas y respuestas y ahora sí, cedo el uso de la palabra a la doctora Rosa Chávez. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar aquí en mi alma mater. Les comento, yo estudié psicología, yo ya tenía otra carrera antes de casarme. Estudié una carrera cuando mis hijos estaban aquí. Uno estaba ya en la universidad, otro estaba en prepa. Estudiaron ellos diseño gráfico. Entonces, pues, imagínense, en un momento estábamos los tres juntos. Bueno, vamos a hablar de algo que se llama la cronopatía. Fíjense que luego como que los temas se especializan más y les van cambiando como los nombres porque podríamos decir la cronopatía es una adicción al trabajo, ¿no? Y viene del término del dios griego, de la agricultura, del trabajo. Y patos quiere decir enfermedad. Entonces, ustedes saben que cualquier patología, eso quiere decir alguna enfermedad, ya sea mental o física. Bueno, yo les haría una pregunta primero. ¿Para qué trabajan? Bueno, la respuesta podría ser muy fácil, ¿no? Pues, para comer, para mantener a mi familia, a los hijos, para pagarme la universidad. Cada quien tendrá sus razones. Pero qué curioso que hay personas que ya tienen suficiente y no paran de trabajar. Y luego parece que son pobres. Porque dicen, ¿por qué siguen trabajando si ya tienen bastante dinero? Y además saben que no lo disfrutan. Ese es el problema, que no lo disfrutan. Entonces, el trabajo ya se convirtió en una adicción. Y eso genera que el cerebro produzca mucha dopamina. Igual que cualquier adicción de las que conocemos, con cualquier narcótico, o con ir a jugar, hoy que está de moda ir a jugar a los casinos, ¿no? Entonces, la dopamina es un químico altamente adictivo. Que igual les voy a decir, también en el enamoramiento de las parejas, al principio hay mucha dopamina, ¿no? Y entonces, por eso, pues, se hacen locuras. Están fuera de la realidad. ¿Y qué sucede con las personas adictas al trabajo? Se desensibilizan. Ustedes van a darse cuenta que esas personas no pueden parar de trabajar. Y van a poner justificación la que quieran. Van a decir que necesitan hacerlo, que no hay nadie que, porque aparte, ¿no? Se vuelven inseguros y dicen que nadie lo hace mejor que ellos. Incluso hay jefes que eso hacen. Y luego, como están tan desensibilizados, van a descalificar a los demás. Y entonces, los otros hacen bien su trabajo y ellos van a buscar y decir, no lo haces bien, para hacerlo él. Entonces, esto se convierte igual en un trastorno obsesivo compulsivo. Les digo que luego les da por hacer separaciones de términos que ya están establecidos y entonces enfocan más en estudiarlo de otra manera, que es lo que sucede con la cronopatía, ¿no? Entonces, las consecuencias de trabajar de esa manera son muchas. Miren, por ejemplo, también hay otro término que entraría también aquí, que es el burnout, esas personas que trabajan demasiado, algunas por necesidad de hacerlo, porque su trabajo se los piden. Por ejemplo, enfermeros, médicos, algunos burócratas también, por ejemplo, los que trabajan en la Cruz Roja, los bomberos que les están cambiando constantemente el horario. Entonces, siempre andan quemados. Eso es lo que quiere decir burnout, ¿no? Que están quemados. Entonces, los vas a notar que se pueden quejar de algún síntoma, pero ni siquiera tienen tiempo de atenderse. Y entonces, hasta que su cuerpo les dice basta, ¿no? Y entonces, ¿qué puede venir después de eso? Miren, por ejemplo, un problema de salud muy fuerte, por ejemplo, que se les eleva la glucosa muchísimo, que se eleva una diabetes, por ejemplo, o que la presión se les sube altísimo, o la glucosa se sube altísimo, ¿no? O un problema renal fuerte, por ejemplo, que de repente van al baño y ven que la sangre sale, pues ya sea por la orina, por las heces fecales. Entonces, eso es señal de que algo está funcionando ya en exceso. ¿Por qué? Porque hay personas que ni siquiera duermen o están tan cansadas que ni siquiera pueden conciliar el sueño. Luego, se les olvida el horario de comer. Eso es increíble que se les olvide. Que dices, oye, ¿ya comiste? Ay, déjame pensar, como que no me acuerdo. Así como hay personas que comen cada rato, por ejemplo, los que andan en las motos, los que andan trabajando en un taxi, saben dónde llegar y se compran sus tacos, su lonche, lo que sea. Y luego les preguntan. De esa manera, tampoco recuerdan si ya comieron. Y a veces en la noche, ya llegan a su casa y entonces se activó el rango de alimento. Y entonces, ¿qué sucede? Que luego tienen problemas severamente digestivos o de problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque entonces es tanto el ácido que se produce por las noches que luego tienen reflujo. Entonces, esto no es nada más psicológico. Esto tiene que ver mucho con la salud. Otra cosa, mire, ¿cómo podemos saber si alguien ya está atrapado en esta adicción? Entonces, más de 10 horas de trabajo diarias. ¿Quién trabaja hasta, no sé, 14, 15, 16 horas? Por unos días de, digamos, mes y medio, ¿sí? Quiere decir que ya, realmente, si está haciendo algún proyecto, digo, no hay problema, porque sabe que nada más al terminar el proyecto. Pero si ya no tiene un objetivo de hacerlo, entonces quiere decir que ya es un adicto. Ah, miren, les voy a compartir algo. Hace unos años, a mí me llamaron de unas empresas estas de tecnología, que luego, de verdad, también ellos ahí se pasan con el trabajo, ¿no? Y entonces dicen que por eso trabajan aquí, porque los ingenieros, la verdad, los explotan mucho, ¿eh? Eso me lo han comentado ellos. Entonces me llaman y me dicen, oiga, fíjense que queremos su opinión, porque este ingeniero tuvo un problema así como que se salió de la realidad. Y entonces mandamos llamar a un psiquiatra y nos dijo que él ya no funcionaba, que ya los diéramos de vaga. Y entonces él, como dijo, estaré loco, pero no tonto. Y entonces él dijo, a mí que me revise mi psicóloga, porque él ya había venido algunas veces conmigo. Y entonces por eso me mandaron llamar. Y entonces hablé con él y me dijeron, oiga, ¿usted qué opina? ¿Realmente está tan mal? Entonces ya hablé con él y le dije, ¿sabe qué? Denle unos días de vacaciones. Denle una semana de vacaciones. Y luego regresando, bueno, yo lo sigo observando. Le dieron dos semanas. Entonces, ¿cuál era el problema con él? Tuvo que hacer un proyecto y entregarlo en una fecha. ¿Por qué? Porque en otros países quieren fechas exactas, son muy exigentes en sus tiempos. Y entonces él se estresó muchísimo, se olvidaba de dormir, de comer. Y entonces llegó un momento que, uff, así como que se salió de la realidad en cuanto él entregó el proyecto que le habían pedido. Y entonces se fue al mar, sacó fotos y demás. Y entonces le dije, pon una plantita o un vaso de agua ahí cerca de tu computadora y tíralo todos los días, lo cambias todos los días, ¿no? Entonces llega bien relajado al trabajo, con un pececito, bien contento porque se había ido de vacaciones y porque pues ya había terminado su proyecto. Y entonces lo pone en su escritorio. Y cuando lo ven pasar, todos los demás, ya ven, sí está. ¿Verdad? Porque no sabían ellos de qué se trataba. Y lo ven llegar con su pececito, ¿no? Entonces pues les salvé que lo corrieran. Porque era eso, o sea, era un exceso de estrés, ¿no? Pero, cuidado. Porque a veces esos excesos de trabajo se pagan muy caro. ¿Cómo? Bueno, pues van a tener la posibilidad de tener hemorragias cerebrales, ¿sí? Y fíjense que este fenómeno, hace muchos años lo descubrieron en Japón. Seguramente ustedes saben cómo son los japoneses de metódicos. Tienen varios valores, como por ejemplo, la honestidad, los horarios, el trabajo. De hecho, casi no tienen ellos personas en la cárcel, ni siquiera tienen delincuencia como nosotros, ¿no? Por esos valores que tienen ellos tan arraigados. Y en la escuela, híjole, igual son de exigentes con los niños. Luego aquí quieren tomar el modelo de ellos. Y digo, aquí la verdad no nos funciona, ¿no? Porque aquí somos más relajados que ellos, ¿no? Y allá es su cultura. Bueno, entonces se descubrió que trabajaban tanto y luego ni siquiera descansaban los fines de semana. Y entonces, de pronto, empezaron a ver que tenían un término que se llama carioche, que de ahí fue que le pusieron el nombre, que es, la verdad, así, una explosión de hemorragia en su cerebro, ¿no? Para hablar así con lenguaje más entendible. Y entonces, de ahí empezaron a darse cuenta que era por eso un exceso de estrés. Entonces, de ahí empezaron a observar aquello, sobre todo los jefes o los que tenían a cargo a otro personal o ciertos proyectos. Y entonces, ¿qué hacen? Miren, cuando ya los ven que están muy estresados, entonces lo mandan a descanso obligatorio antes de que se enferme, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen esos descansos obligatorios? Miren, por ejemplo, los mandan, por ejemplo, con alguna geisha. Pero luego pensamos que las geishas son cuestiones sexuales. No, es para que platiquen, porque realmente en el trabajo ni siquiera se dan chance de platicar, ¿sí? Y aunque tengan familia, igual, ¿no? Están muy introvertidos, muy reservados. Luego, otra cosa, los mandan a un monasterio. Un monasterio zen, ¿no? Que es lo que se usa en Japón. Entonces, ¿qué creen? Que en esos monasterios los ponen a barrer. ¿Qué pasa? Que les dan la escoba y en aquellos patios tan, tan grandes o en aquellos pasillos tan grandes tienen que meditar cada que van moviendo la escoba. Van meditando y entonces eso que indica es poner los pies en la tierra. De estar nada más en la cabeza, en el pensamiento, en el cerebro, en la responsabilidad, de pronto los bajan a tierra, ¿sí? Y eso ayuda, los relaja y entonces ya después pueden regresar a su trabajo. Claro que van a seguir trabajando a ese nivel hasta que algunos ya no la libran porque la verdad hay unos que no resisten. Yo tengo el esposo de una prima que trabajaba en Pemex que no la libró. Trabajaba muchísimo y entonces él quedó con secuelas severas de haber tenido estos problemas de circulación y hermorragias en su cerebro. Quedó con muchas afectaciones en su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando...? Miren, hablando del estrés. Luego el estrés, ahorita todo el mundo hablamos de la palabra y todo, pero la verdad es que así como que nomás hablamos y como que le tenemos paniquito, pero mucha gente no sabe qué es. El estrés es una energía. Todo lo que hacemos es estrés, pero el problema es ese estrés que ya no podemos controlar. Cuando ya no salimos del que podemos manejar, ¿sí? Y entonces, viviendo en las grandes ciudades, desde que despertamos, desde que se oye el despertador, tanto los estudiantes como los que trabajan. Entonces, salimos desesperados en la mañana. Algunas mamás alcanzan a darles algo de comer a sus hijos, pero están estresadísimos. Cualquier detalle es una gota que derrama el vaso. Entonces, los salen, bueno, todos a veces histéricos, se suben al carro y todo, y con esa, digamos, ansiedad, ese estrés excesivo que traen, les pasan cosas. Les pasan más cosas, porque van distraídos, molestos, y entonces van regañando a los niños, los niños se piensan más mal, y entonces, bueno, estoy hablando de los que se van en carro. Luego, no tenemos últimamente en las grandes ciudades, cada día aumenta la cantidad de autos, y entonces no calculamos a veces el tiempo para llegar al trabajo o a la escuela. Entonces, tenemos que cada vez tomar más tiempo para poder llegar a tiempo. Qué curioso, ¿no? Entonces, de ahí viene la crono, ¿no? La crono, y luego se vuelve la cronopatía. Entonces, estoy hablando de los que tienen carro, pero ¿qué tal de aquellos que toman el camión? Por ejemplo, hoy me decía una persona que trabaja en casa, es que no sabe, llegué tarde, porque, no sé por qué se tardó tanto el camión y había tanto tráfico. Sí, porque los que vimos aquí sabemos que hubo un socavón, y entonces fue tan grande que era un desviadero de carros. Entonces, muchos no alcanzaron a llegar a su trabajo. Entonces, imagina usted el estrés, y hay empresas que no les importa, y les descuentan el día, y a veces no solo ese día, sino son dos días el que les descuentan. Entonces, para algunos, eso significa que le van a bajar muchísimo a su salario, de por sí, los obreros, imagínense, ¿no? Es muchísimo lo que les bajan, ¿verdad? Y entonces, no toman en cuenta, a mí me vale, muchos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, les falta sensibilidad a muchos. Entonces, pierden esa empatía por los demás, por ponerse los zapatos de los demás, ¿no? O le pueden decir, oye, después, pues poco a poco, nos regresan las horas que te faltaron, de alguna manera, ¿no? Pero cuando se ponen así, dices, dos días te vamos a descontar, o hasta los suspenden, ¿no? Entonces, eso sucede en las grandes ciudades. Bueno, ¿qué otros problemas podemos tener con esto? Miren, hemos escuchado también que el estrés provoca, bueno, las hormonas del estrés, que son el cortisol y la adrenalina, que realmente conocemos muchísimo la adrenalina, pero el cortisol, tenemos problemas de obesidad cuando se eleva. Entonces, ¿cómo se eleva el cortisol? Durmiendo mal, ¿sí? Si no duermen, de todos modos está trabajando las glándulas suprarrenales, que es de donde salen estas hormonas, entonces produce obesidad. ¿Por qué? Porque hay tantas personas obesas en nuestro país, no quiere decir que todas por trabajo, ¿no? Porque realmente vemos los dos extremos, ¿no? Aquellos que mal trabajan o no quieren trabajar y todos están obesos, ¿no? Son muchos factores realmente, ¿no? Pero sí el estrés provoca que aumenten de peso. Luego, la alimentación, eso es básico, ¿no? Lo sabemos que ahora... Otra cosa que les digo, miren, si a la hora de alimentarse, comen a la carrera. Miren, recuerdo cuando yo iba mucho a la televisión y estaba un camarógrafo bastante pasado de peso y en cada comercial le entraba un refresco de esos negros, que era como de dos litros, y traía su hamburguesa, ¿no? Esa es la M, ¿no? Y entonces dije, bueno, aquí va la metiche de yo y le dije al joven, oye, mira, tómate cinco, diez minutos cuando termines de grabar y siéntate a comer. Y entonces disfruta cada bocado. Dije, por eso están gordos, porque su cerebro no cacha que están comiendo. Entonces eso es bien importante. Darle tiempo a todo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir nuestro tiempo. Bueno, ocho horas para trabajar. Ahora están queriendo disminuir las horas de trabajo y están diciendo que va a estar imposible. Casi, casi, ¿no? Se les ocurren cosas. A ver si funciona y no se ponen también en los zapatos de las que tienen empresas, ¿no? Y dicen, oye, ¿vas a poder costear esto? Pues nomás porque se les ocurrió a alguien, ¿no? Bueno, entonces, tiempo para el trabajo. Luego, bueno, hay maestros que tienen que tener dos turnos porque no les ajusta uno solo. Y entonces, pues a veces los niños lo llevan porque están o distraídas o con muchísimo trabajo. Entonces, bueno, este horario para trabajar y luego para comer. La verdad es que podemos darnos, no sé, 15, 20, media hora comiendo, pero que nada más estén en eso y que se sienten a comer. Porque si no, pasa eso, que al rato tienen hambre y ni siquiera se acuerdan si ya comieron o no. Porque una cosa es que el estómago esté satisfecho, pero el cerebro no alcanza a registrar, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, en las mañanas, cuando puedo, disfruto tanto el desayuno, me verán con el periódico por un lado, a veces hasta la tele prendida y dices, ¿cómo le puedes hacer, no? O seguramente, como dicen las mujeres, somos multitask, ¿no? Y entonces disfruto desayunar y sola, ¿eh? Porque, pues, ya estoy divorciada, mi hijo tiene otro horario y entonces me preparo con toda la calma y entonces eso me da mucha tranquilidad para continuar el día, ¿no? Entonces, hagan eso, ¿sí? Y luego, si tienen mucho trabajo el fin de semana, entonces hagan cosas diferentes el fin de, perdón, el fin de semana hagan cosas diferentes a lo que hacen diario. Por ejemplo, si dieron de entrar cucharitos con su traje y todo, quédense de fachas, ¿sí? Hagan algo diferente, incluso, pues, con la pareja porque cuando están así, la verdad es que la relación de pareja se va, la verdad, desensibilizando también los dos y luego son parejas desvitalizadas, ¿sí? Que ya no hay ese contacto con los dos. ¿Por qué? Porque cada quien está en lo suyo y luego más con los hijos, ¿no? Es muy complicado atender a los hijos cuando están pequeños. Luego, ¿qué otra cosa sucede? Que se olvidan de los amigos, no socializan, luego del bienestar, del disfrute por la vida. Miren, creo que ya estamos por terminar y yo me puedo ir, ¿no? Pero les voy a dar un pequeño ejercicio para los que trabajan tanto en la computadora, ¿sí? Está así como muy sencillito, con un mantra. Miren, entonces van a hacer con su dedo van a hacer esto. Ra, bajan y lo dicen. Ma, sa, sa. Ra, ma, sa, sa. O pueden hacerlo sin decir el mantra que es ra, ma, sa, sa. O lo pueden hacer así. Ra, ma, sa, sa. O con musiquita. Y la verdad es que relaja muchísimo porque, pues, al escuchar la voz y hacer contacto, los pone en su cuerpo, ¿no? Porque siempre estamos con la mente en otro lado. Bueno, ustedes me dicen ¿a qué hora es parar, eh? ¿Todavía? ¿Continuamos? Sí, tenemos todavía aproximadamente 20 minutos. Ah, bueno, yo estaba viendo mal. Ya, nada más nos indica, por favor, el momento de cambiar las diapositivas. A ver, ¿me pone la siguiente, por favor? A ver, este dice, es un trastorno obsesivo compulsivo. Los químicos del cerebro están muy activos. Dormir les parece una pérdida de tiempo y que su cerebro les pide actividad a las 24 horas. A ver, ¿qué es eso del trastorno obsesivo compulsivo que está tan de moda, ¿sí? Entonces, este, top, top, ¿por qué? Por trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Mi nieto me hizo, este, aquí a las dispositivas. Bueno, este, el trastorno obsesivo compulsivo se da en muchísimas áreas, ¿sí? Por ejemplo, en morderse las uñas, en cortarse, ahora que está de moda, que las, sobre todo, los niños en secundaria, en prepa, les da por cortarse, porque traen mucha, mucha ansiedad. Es, ¿en qué otra cosa se puede dar en las compras, ¿no? En compras excesivas. Ay, bueno, este, el otro día he escuchado a unos artistas que estaban diciendo, ¿qué creen? En la noche, ya toda cansada, me pongo a ver todas las compras y luego pido, dice, y al día siguiente me llegan una cantidad de cosas, dice, ¿pero en qué momento las pedí? O sea, dense cuenta, es una adicción las compras ahora, ahora por, este, en línea. Luego empiezan a ver una y se van y se van y se van, ¿no? Pues está hecho para eso, para que, por ahí tengo una vecina que dices, cada 10 minutos llegan a dejarle algo. Dices, uy, qué, qué, este, qué obsesión por las compras, ¿no? Y luego ni los usan, guardan las cosas, ¿no? Bueno, entonces, este, ¿qué sucede en el trastorno obsesivo compulsivo? Que, eh, provoca mucha ansiedad y puede ser, en los extremos, ansiedad, depresión, ¿no? Pero la verdad es que el cerebro está produciendo muchos químicos y entonces, eh, hace que sea repetitivo y es, es algo como lo que sucede con cualquier adicción, ¿no? La adicción a cualquier sustancia, ¿no? Y, este, por no decir cuál es, ¿no? Pero, bueno, de todo podemos tener adicción hasta de masticar chicle, ¿no? Hay personas que todo el día traen chicle, ¿no? Este, por comer ciertas cosas, por ejemplo, los, los niños, los chiquitos, últimamente que se les permite que coman lo que ellos quieren, porque eso es lo que pasa, entonces, los chiquitos, ¿qué es lo que hacen? Este, pedir una sola cosa y hay mamás que se lo cumplen, ¿sí? De que, por ejemplo, lo que se les antoja, es que nada más quieren comer, este, hamburguesa, ¿no? O pizza, y entonces, meto a saber de qué queso le ponen a la pizza, porque luego, pues, hay competencia en precios, ¿no? Y entonces, les ponen unos quesos de bajísima calidad, ¿no? Cuando yo era niña, van a decir en la prehistoria, seguramente, este, nada de que nos andaban dejando que eligiéramos qué comer, y luego, pues, tampoco se compraba en la calle, ¿eh? Este, bueno, la verdad es que yo no vivía en ese tiempo aquí en Guadalajara, y entonces, pues, no se acostumbraba, es más, todavía no se acostumbraba mucho a ir a restaurantes, ¿no? No había muchos. Entonces, bueno, pues, esto es lo que hay que comer. Entonces, ¿qué sucedió? que nosotros nos hicimos muy resistentes, tenemos mucha resiliencia, ¿no? Este, mucha tolerancia a la frustración, cosa que hoy en día no tienen. Entonces, ¿por qué? Porque eran muy estrictos con nosotros nuestros padres, y ahora, en esa permisividad, en esa flexibilidad de los padres, es que no quiere comer otra cosa, es que, ah, y luego, ¿saben qué? Este, cómo, hay que tener mucho cuidado con que luego los jóvenes parece que están dormidos, pero luego no duermen, ¿sí? Entonces, este, esto provoca también que los que trabajan tanto no puedan dormir, y entonces estos, estos, este, jóvenes hoy en día se la pasan en la noche en el celular, o jugando, ¿verdad? Pero claro, en el celular, en las tabletas, en la pantalla, en lo que ustedes quieran, ¿no? Como les llamen hoy. Y entonces, esto provoca adicción, y luego no pueden parar, y, y, y les van a ver hasta la mirada petida, ¿no? Si se les quedan viendo ustedes, tienen cara de mal, mal modientos, como decimos, ¿no? Porque está de malas, porque no va bien al baño, a veces se les olvida ir al baño, porque, que, que este, no comen bien, se les olvida, no beben agua, ¿sí? Y entonces, ese es el gran, el gran problema. Luego, me puedes pasar la que sigue. Sí, entonces, tengan mucho cuidado en las noches, con revisar que los chicos, los, los chicos, este, duerman, quítenles el celular, o apáguenles el internet, o lo que ustedes quieran, o en la noche le dicen, dámelo, ¿no? Bueno, ahora, ¿en qué otro problema tenemos? La inmediatez. ¿Qué es la inmediatez? Todo lo queremos al momento, ¿sí? Por eso, la comida rápida, las compras en línea, de las que ya le dije, y la cultura desechable, ¿no? Entonces, la cultura desechable, hasta, en las relaciones de pareja, ¿no? Este, lo vemos, por ejemplo, algo, pues, muy notorio, que siempre están anunciándose en los, en las, los artistas, ¿no? Este, los cantantes, los de teatro, y eso, ¿no? Que ya cambió de novia, que ya cambió de novio, ¿no? Que anda con fulanito, bueno, pues, eso es lo que vende, ¿no? Entonces, pero esa es la parte de la cultura desechable. Ahora, algo que les, eh, quiero, eh, hacer como advertencia, que el problema de estar en las pantallas, está causándonos muchos problemas, sí, ya hablamos de eso, pero, este, uno con la vista, ¿sí? Miren, este, tengo un hijo que tiene un problema, que se llama queratocono, y entonces, pues, ahí uno se va enterando de, de qué sucede, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de ese problema? No lo sé si en mi hijo fue, porque mi hijo, este, todavía, eh, tiene más de 40 años, y todavía, en aquel tiempo, bueno, él empezó con todos los jueguitos, y todo lo que había, y, y luego, pues, él empezó a gustar mucho, la, todo lo que tenía que ver con videos, y eso, ¿no? Ahora, pues, es mucho más fácil, cuando él, ¿no? Compramos una maquinita, y le ponía de a una por una las letras, y él hacía, este, videos de, de eventos. Bueno, no, no sabemos si fue eso, pero por ahí en la adolescencia, él empezó a sentir un problema, y la verdad es que, no se conocía así como muy bien, este, el problema que él tenía, ¿no? Bueno, pero últimamente, no saben la cantidad de gente que tiene este problema, ¿por qué? Porque tenemos contacto con los doctores que lo atendieron, ¿sí? Y en algunos casos, nada más es con un trasplante de córnea, o, este, la verdad es que, no hay, no había muchas soluciones, afortunadamente con él, este, dimos con estos doctores, y su, su, el tratamiento que le hicieron, se llama crosslinking, este, va muy bien, este, le, le funcionó muy bien, ¿no? Pero igual, puede pasarse al otro ojo, puede repetirse. Entonces, le pregunté yo a la doctora, dije, ¿por qué últimamente hay tanto este problema? ¿Qué es el queratocono? Es, es así como, como un chichón, este, por hablarlo así tan coloquialmente, ¿no? En el ojo. Así que, ponerle, al principio a él, este, nos recomendó un oculista que le pusiéramos un lente de vidrio, no, pobre, se le, le bailaba, y le molestaba. Entonces, les digo, no había, todavía las soluciones que hay hoy, que hay hoy, y el conocimiento que hay hoy, pues se meten a internet, y claro que les va a dar muchas soluciones, ¿no? Pero tiene que ver mucho con las pantallas, con estar todo el tiempo con la luz esta de las, de las computadoras. Entonces, se recomienda que se levanten, no sé, unos 60 minutos y se levanten. Incluso lo dicen del ejercicio, ¿no? Lo van a tener problemas en sus hombros, en el cuello, dolores de espalda, y no se digan los demás, porque se vuelve una vida sedentaria. Entonces, hay que estirarse, hay que caminar, este, cada cierto tiempo, que se la pasan horas trabajando, y muchos trabajan en línea en su casa, pero igual, es igual de estresante, porque los están checando que estén ahí, y la verdad, se vuelve un trabajo muy, muy tenso, ¿sí? Con mucho estrés, porque luego, a veces no pueden levantarse, ni siquiera ir al baño, y más si las empresas son extranjeras, son muy exigentes. Entonces, cuidado con su vista, ¿sí? Chequen eso que les estoy diciendo, no solo este problema que les estoy comentando, digo, esto se lo comento porque es muy cercano a mí, pero igual cualquier otro, al rato ya necesitan lentes, ¿por qué? Porque dicen, es que ya no veo bien. ¿Tampoco creen que esta tecnología, no nos trae problemas? Pues, por supuesto que sí. Entonces, toda época, tiene, yo les digo, sus neurosis, ¿no? ¿Sí? En algún momento, pero esta que estamos viviendo, bueno, ya lo vimos hace unos días, ¿sí? Esta dependencia al internet, y de una sola, de un solo proveedor, fue lo que causó un bronconón hace unos días, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas chiquitas, las grandes se las fueron comiendo, y entonces queda una sola, que es la que se encargó a nivel mundial. Entonces, qué peligroso, ¿no? O sea, de que haya un monopolio tan grande. Entonces, ah, pero ellos sí, ¿verdad? Hinchidos de dinero, ¿no? Y entonces, pues, la dependencia que tenemos últimamente a estar en el internet, ¿no? Ahora nada podemos hacer de internet. Ahora ya hay casas inteligentes, que tienen hasta el refrigerador, llegas a la casa y se prenden ciertas luces, o se apagan otras, ¿no? Pero todo eso, pues, además de que cuesta, el día que no funciona, bueno, se vuelven locos, ¿no? Porque luego, aparte, tampoco hay personas tan, como que tú le hables al de, a cualquier electricista, ¿verdad? Pues, claro que no. Entonces, este, volviendo a eso, para pagar toda esta tecnología que tenemos, pues, se necesita trabajar, ¿verdad? Y entonces, hay que trabajar más, porque, pues, los salarios tampoco están tan buenos, y entonces, este, por eso, tienen esta adicción a, a trabajar tanto. Si, si gustan, me puedes quitar ya la, la, la imagen, ¿sí? Entonces, miren, aquí vamos con nosotros, los efectos secundarios, de, de tener, este, problema, de adicción al trabajo, ¿no? Bueno, los, por ejemplo, los, los mentales, que ya les hablé, ¿no? De, de los, de enfermedad, de los problemas mentales. Ay, los digestivos, ¿no? Bueno, este, la verdad es que, hasta hace un poco tiempo, se descubrió, que el cerebro, y el estómago, este, o la digestión, eh, digo, el aparato digestivo, están conectados, y entonces le dicen, el segundo cerebro. La verdad es que, de veras, hace muy poco, que le dieron tanta importancia al aparato digestivo, muchísima importancia al aparato digestivo. Sí, cosa que antes no le daba, ¿no? Había que, le echaban cualquier cosa, y luego, pues, si desechaba, bueno, y si tardabas unos días, ah, porque les voy a decir, estos jovencitos, que no beben agua, y que comen, toda esa chatarra que está diciendo, luego, a veces, andan de malas, y les ven una cara, y cuando me los han llevado a consultar, le pregunto, oye, ¿has ido al baño? No. ¿Cuántos días tienes? Deja pensar, como cinco días sin ir al baño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como se desensibilizan, ni siquiera se acuerdan, y entonces, pues, ni siquiera se acuerdan, que hay que evacuar, entonces, ya hablamos de los, los trastornos mentales, que bueno, ansiedad, depresión, y, y los que les decía, el trastorno obsesivo, este compulsivo, y si no se atienden, bueno, pues, van creciendo, ¿verdad? Luego, demasiado agotamiento, pero, ¿qué hacen? En lugar de descansar, siguen trabajando, siguen con la actividad, su cerebro está, demasiado, trabajando demasiado, los químicos de su cerebro, y entonces, pues, si viene un agotamiento, pero como no toman descanso, entonces, ¿qué hacen? O sea, ahí te va el síntoma, y es de la única manera que le van a hacer caso, ¿no? Ah, porque si les da un resfriado, una gripe, y no le pongamos nombre, por favor, ni vayan a sacar, ah, ya tiene la gripe, y luego corren a hacerse el análisis, ¿no? Y luego se asustan, y luego experimentan los síntomas, entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces, viene la gripe, ah, no, hay que quitar los síntomas, y seguir trabajando, entonces, van y se llenan de pastillas, de esas que anuncian, o que venden tan fácil, ajá, sí, parece que ese día, se sienten muy bien, pero después, sopas, más que, este, ahora sí, una bacteria, y entonces, la, la, la bacteria, les va a traer, ahora sí, síntomas como, este, ardor de garganta, muy fuerte, y temperatura, luego, las alergias, uy, las alergias, las, las, este, de las vías respiratorias, hay quien todos los días tiene, rinitis, sí, hay quien tiene, este, problemas en, en la piel, sí, y luego ya andan tomando, y se andan autorrecetando, la verdad, sí, que, este, en lugar de, que se pare la, la, el síntoma, lo agravan, porque miren, por ejemplo, toman mucho, sin darse cuenta, cortisona, luego, ¿qué sucede con la cortisona? Uy, luego de inmediato, les quita la alergia, en la, en la, la piel, en la, en las vías respiratorias, sí, por supuesto, sí, pero luego, ahí te viene la adicción, y entonces, otra vez te pide que le des, perdón, cortisona, ¿y qué hace la cortisona? Pues, dañar los riñones, y luego, cuando está, con muchísimo estrés, hay quien, se toma una pastillita, para, para dormir, que, vaya, que son bastante adictivas, esas que, este, los sistemas de salud, las dan, de manera indiscriminada, y tienen una cantidad de gente adicta, lo que quieren es que estén dormidos, y que no vayan, y no estén dando lata, entonces, que, les dan su pastillita, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pues, claro, que dañan el hígado, el riñón, los riñones, ¿sí? Al rato, ¿y qué les dan para eso? Pues, ahí viene la cortisona, y luego, acaba con los riñones, y luego, después, hay círculo vicioso, y luego, ya después, pues, ya, resulta que ya están en diálisis, y luego, ya saben lo que sigue, ¿no? No los quiero alarmar, pero, todo, hay que tener cuidado de nuestro cuerpo, los, cuando no lloramos, cuando no desahogamos, el síntoma lo hace por nosotros, por ejemplo, una diarrea, después de un susto, de una impresión, o de tanto trabajo, entonces, le digo, estás llorando por la colita, porque están, digamos, con diarrea, y luego la tapan la diarrea, le digo, déjala que salga, si no tienes temperatura, no importa, hay que regalarlo que salga, se está limpiando por dentro, está haciendo un drenaje, los problemas digestivos, están a la orden del día, pregúntele cualquiera, ¿qué tienes? ¿colitis o gastritis? Y te van a decir cualquiera de los dos, ¿no? O tengo las dos cosas, te van a decir, ¿no? Este, yo casi siempre por lo que empiezo a preguntarle a los pacientes, ¿no? ¿Cómo anda tu digestión? Uy, se me inflama de todo lo que como, y luego me arde, ¿no? Y entonces, cuando está inflamado, qué curioso, pide alimento, pide comida, ay, pero luego ya que cae al estómago, entonces, ay, ¿para qué comí? ¿Para qué comí? Y a veces hasta vomito, ¿no? Y bueno, entonces, este, ¿cuáles serán los otros problemas de los que ya hablamos? Los que les dije, los, los, este, los cardiovasculares, que fueron lo que les dije, la posibilidad de hemorragias cerebrales, o de, de infartos en el, en el cerebro, o incluso infartos en el, en el corazón, ¿no? ¿Por qué, por qué, pues este, el corazón? Y luego me dicen algunas, vean, fíjense que mi corazón, tengo taquicardia, ¿no? Y luego se me eleva la presión, y eso es momentáneo, y luego ya baja, ¿no? Y luego corren al doctor, asustados. Pues sí, pero eso se puede controlar. ¿Cómo? Bebiendo agua, durmiendo bien, respirando cuando están estresados, la respiración, es una de nuestras mejores herramientas, ¿sí? Y si no, miren, ¿quieren, quieren relajarse? Uy, vayan a YouTube, y verán la cantidad, de, de, videos que hay, donde los enseñan a que se relajen, y los mandan con la imaginación, a ver, este, lugares en el campo, hermosos, ¿no? Y, y entonces, otra de las soluciones que les doy es, hagan contacto con la naturaleza. Miren, no hay como abrazar un árbol, y sin zapatos. La verdad, yo lo he experimentado en momentos, de mucho dolor, ¿sí? y, y abrazo y lloro. Bueno, ustedes me podrán decir si tienen alguna religión, y dicen, bueno, a mí me ayuda muchísimo ponerme en contacto, rezar, meditar, la meditación es fabulosa, todo eso, y dice, a mí, a mí me ayuda muchísimo ir a un templo, adelante, aquello que los relaje, cada quien, elija, pero espérenme, en lugar de correr al médico, ustedes hagan algo, han visto ustedes todas las instrucciones que traen los aparatos, ¿verdad? Nadie las leemos, ¿verdad? Entonces dicen, antes de llamar al técnico, revise si está conectado, o sea, cosas tan simples, ¿no? Si está conectado el aparato, si la lavadora, por ejemplo, este, no está chueca, vean y verán, hasta les va a dar risa, pero la verdad es que no checamos eso, por ejemplo, me acuerdo una, una paciente, que dice, es que ya, ¿me puedes dar el teléfono de tu fontanero? Dice, ¿qué le pasa? Este que está tapado, digo, oye, ¿no tienes un destapacaño? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no sabes? En todas las casas y en todos los baños debe haber un destapacaño, es lo más fabuloso que hay, nunca los he visto, dices, caray, ¿dónde vives, no? Entonces, bueno, le dan con el destapacaños, echa aire y destapantes de hablarle al fontanero, y entonces hagan de cuenta que es lo mismo que nos sucede a nosotros, hay que respirar, hay que respirar profundo, aguantar un poco el aire, y entonces pueden hacer el que les enseñé con sus dedos, y entonces, este, que, que, exhalan lentamente, ¿sí? todas las disciplinas orientales, de las que nos llevan muchísimo, miren, a lo mejor nosotros las teníamos, ¿sí? Con nuestros ancestros, ellos también tenían, por ejemplo, los temazcales, eran, dicen que eran muy limpios, ¿no? Este, no sé si en todos lados tenían el agua, pues, pero, los temazcales vienen de nuestros ancestros, que son fabulosos para relajarnos, pero, las, las disciplinas orientales, se han hecho como muy, se han puesto como muy de moda, este, porque nos llevan miles de años atrás a nosotros, a nosotros los occidentales, y entonces, es por eso, hay algunos que, este, sin conocerlas, sin conocer la, la filosofía y esto, pues, les da temor, no, es que te vas a cambiar de religión, digo, solamente que no estés muy bien cimentada en la tuya, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo tenía depresiones, ¿y saben qué? Yo me sentía mal, que decía, ¿cómo? Con mis conocimientos y todo, resulta que mi problema era digestivo, ahora que conocemos la, la microbiota, y, y cómo se inflama nuestro estómago y todo, y cuántas personas, tenemos un radar ahí, que de todo, nos afecta en los intestinos, y yo tenía un problema desde niña, que, este, me intoxiqué con, con penicilina, que me dan frecuente, porque me enfermaba de la garganta, yo en ese tiempo vivía en Tecoman, con el calor, y entonces, de ahí me quedaron ciertas, ciertas secuelas, entonces, ahí me di cuenta, y entonces dije, ah, de ahí me enteré que la depresión, viene de una mala digestión, ¿sí? Entonces, no creen que la depresión es del cerebro, primero hay que revisar nuestra digestión, entonces, primero, volvemos a ver a nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces, todo lo que hagan, pregúntense, ¿no? ¿Por qué hago tal cosa? ¿Por qué estoy, hay, hay quien, viene, fíjense, vienen del trabajo, y entonces llegan, vienen enojados, y llegan a regañar, hicieron esto y esto otro, miren, me acuerdo, yo doy unos talleres, que los hago uno o dos veces al año, porque son en el campo, un fin de semana, es un trabajo muy intenso, y entonces venía una, veníamos juntas de regreso, de donde fue el taller, y entonces, les empieza a llamar a sus hijos, oigan, lavaron los trastes, oigan, tendieron las camas, y ellos, oye, bájale, ¿qué importa eso? Fuiste a relajarte, espérame, si así llegas todos los días a tu casa, que gacha, por eso los hijos te sacan la vuelta, relájate, ay, ay, tienes razón, gracias por decirme, ya ni cuenta te das, ¿no? Si llegan todos cansados, estresados, a regañar y a supervisar, la relación padres e hijos se hace pésima, o pareja se hace pésima, y entonces le sacan la vuelta, entonces no van a querer estar en su casa, entonces las casas se vuelven expulsivas, ay, ya llegó el militar, ay, ya llegó la gendarme, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los hijos? Se esconden en su cuarto, y ahí están en el celular, ¿sí? Entonces, trae muchas consecuencias el exceso de trabajo, entonces pregúntan, ¿para qué trabajo? ¿sí? Y entonces ya dicen, bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer para relajarme? Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí lo dejamos, este cualquier duda, pregunta, este, bueno, por aquí vamos a leer algunas de sus preguntas, pero bueno, pueden dirigirse conmigo. Muchísimas gracias, doctora, de verdad que, pues nos hace pensar, ¿no? Muchas veces creemos que la cronopatía, es nada más estar obsesionados con cumplir con los tiempos, o el uso adecuado del tiempo, pero nos excedemos, precisamente porque perdemos esa, esa conciencia de lo importante que es el, el descanso, el descanso, nuestra salud, y no pensar solamente en las obligaciones, porque también hay que pensar en, en el, en el descanso para la mente. Así es. Vamos a ver algunas de las preguntas, y José nos dice, muy buenas tardes, me gustaría preguntar si en el caso de que un tercero, como mencionaba el caso de tres, no ponga límite en el trabajo, ¿cómo puede el individuo romper con el ciclo del exceso, adicción al trabajo? Bueno, pues, a lo mejor puede ir a, a este, con los que se encargan de, de la atención a los, a los empleados, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama? Este, Los responsables de recursos humanos. De recursos humanos, y entonces decir, ¿verdad? Pero a lo mejor a una sola persona, no, y luego, ¿saben qué? A veces son tan insensibles que les dicen, si te parece, y si no, este, pues, renuncia, ¿no? Sí, entonces, solamente que a veces se reúnan varios, y entonces es cuando ya se hace una fuerza, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, pues dices, y si es tanto lo que te están exigiendo, pues, echa ojo a ver si te puedes cambiar, ¿no? Y si no, mira, hay un paciente que, que este, estaba ya harto, harto de su trabajo trabajando en un, en las oficinas de un banco, y entonces, cada día, y un día agarró sus cosas y dijo, ya, yo ya vengo el, este, era, era viernes, el lunes, regreso a renunciar, y entonces fue conmigo el sábado consulta, y entonces le dije, oye, ¿te observaste todos los beneficios que tienes en el trabajo? Y entonces lo ayudé, no, mira, tienes vacaciones, tienes aguinaldo, tienes esto, ya estoy, ya estoy, ya estoy, y entonces, este, le dije, ahorita, no es momento de, de renunciar, ¿dónde vas a trabajar? Quería poner un negocio, le dije, pero, ¿cómo están las cosas? Entonces, mi hijo tiene mucha razón, y entonces le dije, vete unos días de vacaciones, y entonces eso hizo, y entonces ya se calmó, como que las, les digo, a veces traen las maletas mentales en su cabeza, ¿sí? Entonces dicen, guárdalas, igual muchas parejas, dice, antes de casarse, traen las maletas, y entonces están esperando cualquier detallito, agarran sus maletas y se van, no desempacan, de otra manera se dice, pon los huevos en una canasta, ¿verdad? Si se te rompe, ni moro, pero ponlos, eso quiere decir, entrégate, y entonces a veces el, como que el trabajo, no están así con esa entrega, o dan mucho y no reciben lo que ellos creen, o el agradecimiento, a veces en las empresas grandes, no esperen reconocimiento, a lo mejor no se los van a dar, ¿sí? Y en las empresas chicas tampoco, porque a final de cuentas, muchas veces no tienen los recursos, y si tomamos en consideración, que el 98% de las empresas, en México, son MIPIMES, exacto, es el requerimiento del talento humano, es muy fuerte. Sí, y entonces, también ahí pregúntense, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo trabajar de manera independiente? ¿Tengo para correr el riesgo un tiempito, mientras mi negocio funciona? ¿Sí? O si ya lo estás haciendo el termo, entonces puedes soltar el otro, ¿no? Sino que, hacer una reflexión. Y a veces saben que ayuda mucho, que hablen con otra persona externa, ¿sí? Que, que los ayude a acomodar, y decir, ¿qué es lo que me conviene? Porque a veces hacemos cosas enojados, o estresados, y luego se pueden arrepentir. Sí, claro. Bien, vamos a ver las siguientes preguntas. Bueno, nos decían de las diapositivas, que si no iba a haber cambio, pero bueno, sí, sí había. Muchas gracias, doctora Rosa, por la valiosa información. Les estamos poniendo la encuesta de satisfacción. Recuerden, por favor, que ahí nos van a poner sus datos, para que les podamos hacer llegar, vía correo electrónico, su constancia de participación. Doctora, yo quisiera agregar aquí a la pregunta que nos hacía, acerca de qué podemos hacer, si la empresa no nos escucha, si la empresa ya tiene sus políticas muy establecidas, o incluso no es la institución, sino los directivos, o nuestros jefes, aunque sean mandos intermedios, ¿qué estaría en nosotros si poder hacer? Bueno, si quieren hablar con alguno de ellos, si tienen la apertura de que les permitan hablar, pueden pedir una cita, y entonces empiecen ustedes por decirles, lo bueno que tienen ahí, por ejemplo, ¿saben qué? Yo estoy trabajando muy a gusto, con mi trabajo, y me gusta esto y esto de la empresa, entonces eso hace que los mecanismos de defensa, del que lo está escuchando, no se ponga a la defensiva, entonces con eso lo lo hagas un poco, y digo sin ser hipócrita, o sea algo que sea realista pues, porque luego se nota cuando es algo hipócrita, y luego ya le dice, oiga, fíjese que podríamos mejorar esto, si después de eso se molesta o algo, porque miren, sobre todo saben que los hijos herederos, de aquí en nuestro entorno, hay muchas empresas que son heredadas de sus padres, y ellos empezaron de la nada, y la verdad ahorita son emporios esas empresas, pero los señores ya murieron, se los dejan a los hijos, y los hijos a veces no saben escuchar, porque no les costó, no les costó, y eran algunos, realmente algunos que yo los conocí, o simplemente los he leído en libros, eran personas tan humanas, que se preocupaban por su familia, y eso, y a veces los hijos llegan por herencia, y entonces no son tan buenos escuchas, ¿no? Entonces, ¿qué te queda hacer? Y dices, pues como por ejemplo, cuando estás con padres, padres me refiero mamá, papá y eso, que igual no hay comunicación, por más que le buscas, y dices, ¿qué me queda? Bueno, este, llegar a cierta edad y decir, pues ahí se ven, ¿no? ¿Verdad? Porque se quejan de los papás, cuando ya están grandes, y ya están ganando dinero, y tú haces ahí, tú vete a vivir solo, ¿verdad? Eso es como muy sencillo a recomendar, que a veces se hace adicción, estar en relaciones tan conflictivas, ¿no? Se vuelve adictivo, porque también genera químicos, que dan ganas de estar peleando todo el tiempo, por cualquier detallito, ¿no? Igual en una empresa, y dices, pues no, la verdad, yo ya contribuí, disuferencias, y no me hicieron caso, entonces, como dije, este, si no tienes otra opción por el momento, decir, me relajo, tolerancia a la frustración, mientras, elijo otro lugar, porque, pues, no los vas a poder cambiar, y entonces dices, ¿y para qué haces un esfuerzo, si en realidad no te lleva a nada? Claro. Selena comenta, muchas gracias doctora, demasiado valiosa toda la información, doctora, como última pregunta, mucho de los requerimientos de los colaboradores en las empresas, y parte de lo que se ha hablado mucho en la norma 035, sobre riesgos psicosociales, habla acerca de nivelar la vida personal con la vida laboral, es responsabilidad también de nosotros mismos. sí, por supuesto. ¿Qué técnicas, qué, qué recomendaría para poder lograr esa, esa mediación? Planeación, planeación, miren, este, con el papá de mis hijos, y yo, bueno, que, que terminamos hace años en divorcio, este, él trabajaba muchísimo también, ¿no? y a veces eran, este, obras como ingeniero civil, que pues a veces tenían que terminarlas, pero eran para el gobierno y trabajaban día y noche. Entonces, teníamos, este, un pacto, ¿no? por lo menos una vez a la semana, irnos solos, ya regularmente a cenar, ¿no? Y a veces eran unos minutos y me decía, este, te voy a pitar, ahorita sales y nos íbamos a cenar así, por cumplir, pues, porque su trabajo no le permitía en aquel momento, ¿no? Entonces, hagan un pacto, ¿qué van a hacer el fin de semana? o cómo, para igual, si tienen hijos, háganlos a un lado y dedíquense a la pareja, ¿no? Entonces decir, ¿cuál es el tiempo de nosotros? Porque luego, este, se dedican nada más a ellos. Y luego la otra es, ¿qué tal? Pueden hacer tantas cosas en casa, este, a los que les gusta, hay juegos de mesa, que ahora ya casi no, pero están comiendo y todos están con el celular. Y los restaurantes, a veces me toca ver a chicos novios, que me la paso observando, y dicen, los dos con el celular. Me acuerdo que un día le dije al otro, oye, ¿por qué no platican? Porque les digo que luego soy muy metiche, ¿no? Y le digo, platiquen, platiquen mejor. Entonces planeación, ¿no? ¿Sí? Y entonces planear qué vamos a hacer juntos. Y luego, también saben que, si los hijos ya están a la edad que sea, pueden, la pareja, para seguir y permanecer, porque si no, la verdad que luego, ahorita en estos tiempos, este, se truena muy rápido. Entonces, encarguen los hijos con alguien, ¿sí? y entonces váyanse solos, aunque sea un fin de semana, sola la pareja, no inviten a nadie más, porque a veces me dicen, hombre, ¿qué hacemos juntos? no tenemos plática. Es increíble, pero es cierto, ¿no? Sí, así, si viajé, este, sola, si viajamos fuera, este, varias veces, ¿no? Y cargamos a los hijos, ¿sí? Entonces, esa es planeación, planeación de una reunión, pueden ser una reunión, invitar amigos y eso, pero, se planean, o sea, y a veces tampoco planeen, lo que sucede en el momento, ¿no? Hay que ser como, como muy flexibles, ¿no? No tan rígidos como hablamos de los japoneses, ¿verdad? Somos nosotros una cultura occidental, y, y tenemos fama de, de ser así, ¿no? Improvisar una pachanga, bueno, hasta una boda, la estamos viendo con estos artistas, ¿no? Una boda que la improvisaron tan rápido, ¿no? Sí. Muy bien. América nos hace un comentario valioso, dice, gracias, doctora, yo estaba pasando por estrés en el trabajo, y así como usted sugiere, hablé con mi líder, y le dije que las metas eran poco alcanzables, y que por ese motivo, ni tiempo de comer o de ir al baño tenía, aunque al principio se puso renuente, a los pocos días me puso metas alcanzables. Sí, para que se den cuenta en el trabajo y decir, oye, es que mira, si, si me estás exigiendo tanto, no tengo tiempo para comer eso, tienes la obligación de darme servicios médicos, y no quiero esperarme a que al rato tengas, quedarme unos días, porque estoy enfermo. Sí, una cosa por otra, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no somos robots, y hay unos que quieren que trabajen como robots, sobre todo, ¿saben qué? Muchos que trabajan en línea, la exigencia es altísima, ¿no? Y dices, ¿qué por qué? Igual no puedes hablar con ellos, ¿no? No hay esa cercanía, y no te van a dar el tiempo de decir, oye, ¿me podrías dar unos minutos? No, no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está faltando, contacto, sí, cara a cara, pues, ¿no? Face to face, dicen los chicos. Claro, e incluso mucha gente está solicitando trabajo remoto, home office, y creo que nos está afectando mucho en la parte de la socialización, nos está faltando mucho, o nos está haciendo falta como esa parte de salir, de que la mente se distraiga, el hecho del recorrido, aunque sea con tráfico, ya nos sacó de estar en la computadora, de estar pensando solamente en el trabajo. Exacto. Sí, ahora sí, no tienen chance en la noche, por ejemplo, bueno, los días que, por supuesto que no llueva o algo, y a veces a mí hasta con lluviecita me encanta, denle una vuelta a la manzana. Cuando estén así como muy estresados, miren, hagan lo que hacen los gorilas, que yo les recomiendo muchísimo, ponen sus manos en puño, golpean el pecho y gritan, ¡ah! así con fuerza, y verán cómo se desestresan, ¿sí? O sea, que la etología, que es observar a los animales, nos dan muchas enseñanzas, así que hay que imitarlos, ¿no? Volvernos, o incluso hacer un juego en la familia de animales, ¿no? Que mi hijo, me acuerdo cómo hacía voces de animales, no sé si se diga voces, ¿no? o ladridos, o lo que fuera, ¿no? Y entonces, ¿qué tal si juegan a eso, no? Y decir, a ver, ¿de qué le quieres hacer tú y demás, ¿no? Pues porque venimos de, tenemos nuestro cerebro animal todavía, claro, que luego es el que, este, como guarda la memoria de todos los eventos traumáticos, cuando algo en el presente se parece, se nos trae la memoria de atrás, y luego se conecta, y entonces no sabemos ni qué sucede, que eso es parte de lo que yo reviso mucho en terapia, ¿no? Este, no es que tengan, que lo encasillen, que tiene depresión, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿Qué pasa atrás? Para no nomás, este, encuadrarlo ya en las enfermedades, este, del manual de psiquiatría, ¿no? Sino, ¿por qué está así? ¿Por qué se siente así? Eso es lo importante, ¿no? Porque somos seres, este, sensibles, no solo cerebro, sino sentimiento también. Qué importante, qué importante todo esto que nos dice, qué importante que no solamente lo escuchemos, que lo reflexionemos, y que lo pongamos en práctica, en el día a día. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, es un gusto, es un placer siempre escucharla, es un deleite aprender de una persona como, como usted, tan preparada, tan sensible, sobre todo. Muchísimas gracias. Todas estas circunstancias a las que le pone su experiencia, y que nos hace, pues sentir que hay una luz, para llevarnos a, a un mejor espacio. Muchísimas gracias, en lo que pueda yo, este, si quieren alguna, si tienen luego, este, pueden, en mis redes me encuentran en todas, ¿no? La verdad es que, eh, las, los que tenemos mi edad, que ya estamos casi llegando al séptimo piso, este, eh, tuvimos que aprender todo esto, entonces, por eso, y gracias por recibirme aquí, este, en la oficina, porque yo estaba con mucho estrés, porque mis hijos, obviamente, son egresados de aquí, saben esto, pero, pues no estaban, y entonces dices, pues sí, la verdad, yo estoy en todo esto, en el celular, en el, por ellos, ¿no? Porque luego, pues sí, estaba en, en el radio y todo, entonces tuve que entrarle a esto de la tecnología, y pues, digo, probablemente no, no sepamos todo, pero tenemos que entrarle, porque ya vimos, todo está conectado. Los jóvenes nos enseñan unas cosas, y los, y nosotros, los adultos, nos enseñan otras, y así es, es, claro, de la multigeneracionalidad que estamos viviendo ahorita. Doctora, pues muchísimas gracias, le reitero nuestro agradecimiento, en nombre de la Universidad del Valle de Atemajac, de nuestra directora, la doctora Yadira Robles Sirazoki, le queremos hacer entrega de este reconocimiento, por su participación, por ayudarnos a ser mejores personas, a mejores profesionales. Muchísimas gracias. Su servidora Laura Robles, y todo el equipo de Alumni Centro de Empleabilidad, de verdad, estamos súper agradecidos, súper emocionados de que está aquí con nosotros en la oficina, ustedes nos ven separaditos, nos ven con diferentes fondos, pero ella está enfrente de mí, a la que está en la parte de atrás, entonces, aquí estamos todos, trabajando por ustedes, como equipo exactamente, porque siempre queremos seguir haciendo comunidad con ustedes, nuestra comunidad alumna Univa. Doctora, esta es su casa, siempre se la va a ganar. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahorita terminamos de leer los mensajitos que nos están poniendo aquí, todos de agradecimiento, todos de, 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 de mucho interés. Carmen nos dice gracias, Guille nos dice gracias, Juan Espinosa, gracias, Esmeralda, excelente, muchas gracias, Pam, muchas gracias, palabras sabias y grandes conocimientos que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Excelente, gran equipo de alumnos, y muchas gracias, Pam. Muchísimas gracias a todos, descansen, que la lluvia no nos afecte tanto, y que sí nos traigan muchos beneficios. Muchísimas gracias a todos, y recuerden, nos vemos el siguiente mes. Gracias, linda noche. Gracias. 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 Gracias.